Buenos días clase, hoy vamos a ver cómo podemos empezar a estudiar para nuestro GED de matemáticas en español. Esta pregunta es importante porque en muchas ocasiones he podido observar que algunos estudiantes empiezan por álgebra, ¿sí? ¿Y por qué van a empezar por álgebra? Porque sabemos que álgebra es demasiado importante para el GED, entonces queremos ocuparnos de lo que es más importante, pero en ese afán por lo más importante, descuidamos a veces lo básico. Mi recomendación es, indiferente si terminaste la prepa el año pasado o hace 15 años, mi recomendación siempre es, busca primero instruirte y prepararte para lo básico y luego ir subiendo en complejidad. Entonces prácticamente yo te recomiendo este orden, matemática básica primero, luego álgebra, luego geometría y por último probabilidad y estadística. En la descripción de este video vas a encontrar un link para un examen de práctica gratuito que hay en el sitio de GED en español. Este examen te va a servir como para medirte el aceite, a ver qué tan bien preparado o preparada estás para el examen de matemáticas. Entonces es muy importante que no solo empieces con lo más básico, sino que en realidad empieces. Ah, que es que a mí me encanta ver videos en YouTube de cómo se hacen ciertos problemas. Sí, pero si no estás usando papel y lápiz para seguir el procedimiento que ves en el video o incluso deteniendo, pausando el video antes de que se empiece a resolver, probablemente no estés ganando demasiado. Es muy importante que te des el espacio de práctica, no solamente ver cómo alguien monta en bicicleta, sino en realidad tú subirte a la bicicleta y empezar a pedalear por tu propia cuenta. Entonces busca recursos, busca oportunidades de práctica. Si no tienes un libro de preparación de GED, puedes ir a la biblioteca, allá los puedes conseguir de forma gratuita. Averigua en tus distritos escolares. A veces las escuelas públicas ofrecen cursos de GED en español, sobre todo en estados como Texas, California, Florida. También puedes averiguar en los colegios comunitarios, en los community colleges. Algunas veces ellos también ofrecen cursos de GED en español. Entonces busca recursos, busca recursos. Si puedes tener la posibilidad de estudiar con alguien más, de conseguir como compañeros de estudio, eso sirve muchísimo. Porque no solamente vas a tener alguien que te anime a estudiar, sino que vas a tener alguien que probablemente la forma de ver los problemas te va a ayudar a ti también. No todos analizamos los problemas de la misma manera. Bueno, entonces, mi recomendación es, primero, compromiso. Segundo, empezar por lo básico. Tercero, utilizar la mayor cantidad de recursos que puedas. No te quedes con uno solo. YouTube solo, un libro solo. Tienes que tratar de buscar y combinar formatos para que tengas bastantes oportunidades de práctica. Y recuerda, en la descripción, ahí hay un link para un examen de práctica gratuito. Entonces, toma la oportunidad. Mira a ver qué tan bien estás. Esta es la dirección de internet, pero el link, ya sabes, puedes mirar la descripción. Bueno, y si piensas que estos videos te pueden servir y te aportan, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Este es un canal pequeñito, entonces, si no activas las notificaciones, no es muy probable que YouTube te vaya a traer el próximo video que yo suba. Ok, recuerda las notificaciones si estás interesado, interesada en seguir practicando. Bueno, ok, ya sabemos, vamos a empezar por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Bueno, empezamos con la básica aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir. Números enteros, ¿qué son números enteros? Fracciones, operaciones con fracciones. Decimales y porcentajes, ¿cómo multiplicar un decimal? ¿Cómo dividir un decimal? El orden de operaciones es demasiado importante. Sobre todo, es algo que vas a seguir utilizando en álgebra. Si no tienes claro el orden de operaciones, vas a cometer muchos errores. Y las propiedades de los números. Bueno, y como aquí vinimos fue a practicar, agarra tu papel y lápiz, pausa el video, resuélvelo primero, trata de resolverlo primero de forma independiente y luego mira a ver cómo lo hacemos juntos. Ok, bueno, entonces, ¿qué nos dice este problema? Si un postre cuesta $3.50 y compras 5 de ellos, ¿cuánto pagarás en total luego de dar 15% de propina? Interesante. Este está muy fácil de analizar, ¿sí? Para hacer el plan de qué vamos a hacer. Entonces, sabemos que cada postre cuesta $3.50 y compramos 5. Obviamente que lo más fácil sería hacer una multiplicación, ¿cierto? Pero este 15% de propina nos complica un poquito más el problema. Nos está pidiendo hallar cuánto es el 15% de eso que cuestan los postres y adicionárselo, ¿cierto? Porque nos están preguntando por el total que vamos a pagar. Bueno, entonces, miremos cómo lo resolvemos. ¿Cómo quedó establecido en el análisis? Vamos a tomar $3.50 y lo vamos a multiplicar por 5. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 3, 15. Y 2, 17. Como tenemos dos decimales en total, ¿sí? Este número no tiene decimales y este número tiene dos decimales. Entonces, el total de decimales es 2. Nuestro resultado va a tener dos decimales. $17.50. Ahora, lo que hay que hacer es averiguar ese 15%. Bueno, mi recomendación es que uses papel y lápiz para esto. No uses calculadora. Estamos practicando y aprendiendo. Yo prefiero, yo prefiero que si tienes calculadora en el examen, la uses a que llegas al examen y dependes totalmente de la calculadora para hacer todos los problemas de porcentaje y no tienes calculadora para ese problema en específico. Entonces, es mejor prepararse lo mejor posible en todos los problemas de porcentaje, papel y lápiz. No uses calculadora, ¿ok? Bueno, luego vamos a ver videos de cómo se resuelven problemas de porcentaje con calculadora, pero estamos empezando por lo básico y obviamente la oportunidad de practicar cómo se calculan los porcentajes. Entonces, tenemos que el total, el monto total, el costo de esos cinco postres son $17.50. Eso quiere decir que ese es el 100%. Vamos a establecer una proporción o una regla de tres, como lo quieran llamar. Y en el otro lado, como vamos a averiguar el 15%, los porcentajes se miran el uno al otro, entonces el 15% va abajo y arriba va ese término desconocido. Me encantan esas reglas de tres porque es muy fácil de encontrar la ecuación para ese término desconocido. Bueno, mira, el término desconocido en una regla de tres siempre va a ser igual a la multiplicación de los dos términos que se cruzan dividido por aquel que cruza la x. ¿Cómo así? Pues mira, quiere decir que x va a ser igual a, arriba va la multiplicación de los que se cruzan, en este caso 17.50, esa línea me quedó súper torcida, que multiplica a 15. Y abajo, o sea, dividiendo entre el número que cruza la x, en este caso 100. Bueno, pues hagamos primero la multiplicación, 17.50 multiplicado 15, hagámoslo por aquí en otro color para no enredarnos. Entonces 17.50 multiplicado 15 va a ser igual a 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, van 2. 7 por 5, 35, y 2, 37, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8. Ahora multiplicamos por 1, 1 por 0, 0, 1 por 5, 5, 1 por 7, 7, 1 por 1, 1. Ahora sumamos, nos da 0, 5, 12, llevo 1, 16, llevo 1, 2. ¿Cuántos decimales tenemos en esta multiplicación? Solo tenemos dos decimales de este número. Entonces nuestro resultado va a tener dos decimales. Bueno, entonces la parte de arriba, vamos en que x va a ser igual a, la parte de arriba es 262.50, ahora dividido entre 100. Dividir entre 100 es súper, súper fácil porque es simplemente mover el decimal, el número de espacios que tenemos, el mismo número de ceros, hacia la izquierda. Entonces el 100 tiene dos ceros, el decimal que está acá lo vamos a mover, uno, dos espacios, entonces queda luego del 2. Entonces x va a ser igual a 2.625. Entonces, ¿esto qué es? Este es el 15% que vamos a dar de propina, pero nos están preguntando el total. Bueno, ya sabemos que los postres cuestan 17.50 y la propina es de 2 dólares con 62, dejémoslo en 62, o pongamos el 5 también. Ahora lo vamos a sumar porque estamos buscando el total, da 5, 2, 11, el decimal bajo el decimal, ¿verdad? Llevo 1, nos da 10, más 1, 2. Entonces tenemos que el costo total, incluyendo la propina, va a ser de 20 dólares con 12 centavos. Si nos piden aproximar, redondear, serían 20 dólares con 13 centavos. Si este decimal, si este número es 5 o más, este que nos sigue acá, se sube una unidad. Por eso lo dejamos en 20 con 13. Bueno, pues es un examen, este es un problema fácil. Lo que pasa es que es largo, ¿sí? Y requiere práctica. No vas a poder hacer ese problema en menos de 3 minutos, si no practicas bastante. Entonces eso es una clave esencial, ¿ok? Sigamos pues practicando y pasemos al siguiente problema. La velocidad máxima del carro de Viviana es de 80 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima del carro de Bonifacio? Si este es 4 quintas partes, la velocidad del carro de Viviana. Bueno, este problema nos obliga a calcular la fracción de un número entero. ¿Y cómo se hace eso? Multiplicando. Si tú quieres calcular la fracción de cualquier número, simplemente multiplica por esa fracción. Uy, ¿cómo así? Pues mira, te voy a explicar. Por ejemplo, quedémonos con este 80, ¿sí? Supongamos que le queremos calcular el 1 medio a 80. Pues multiplicamos 80 por 1 medio. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican cara a cara. Van derechitas. Entonces, multiplicamos el 80 por el 1, que es 80. Y multiplicamos el 2 por... Uy, ¿qué número hay aquí debajo del 80? Cuando quieres convertir un entero en fracción, colocas un 1 abajo. Eso no cambia nada. 80 es 80 y 80 dividido 1 es 80. Ahora, multiplicamos 1 por 2, entonces nos queda 2 abajo. ¿Y cuánto es 80 dividido 2? 40. Tú ya sabías eso. La mitad de 80 es 40. Pero lo traje para ilustrar que para calcular la fracción de un número entero, lo único que hay que hacer es multiplicar. ¿Ok? Ahora encarguémonos, pues, del problema. Bueno, entonces, pausa el video y trata de hacerlo. ¿Sí? Ya tienes más o menos el procedimiento claro. Bueno, en este caso tenemos 80 millas por hora y le vamos a calcular 4 quintas partes a ese 80. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y se multiplica derechito, ¿cierto? El número de arriba por el número de arriba y el número de abajo por el número de abajo. El 80 ya vimos, lo convertimos en una fracción dividiendo entre 1. Y entonces, al multiplicarlo de arriba nos queda, dejémoslo en 80 que multiplica al 4. Y abajo tenemos 5 por 1 que es 5, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto es 80? Multiplicado 4, bueno, 4 por 0, 0. 8 por 4, 32 es 320. Y abajo seguimos con el 5. Ahora tenemos una división. ¿Cuánto es 320 dividido entre 5? Bueno, vamos a repasar divisiones. ¿Cuántas veces nos cabe el 5 en el 3? Eh, no nos cabe, entonces no podemos empezar por ahí. ¿Cuántas veces nos cabe el 5 en el 32? Yo sé que estás diciendo, 6, ¿cierto? Porque 6 por 5, 30. Entonces empecemos con el 6. 6 por 5, 30. Restamos. Nos quedan 2. Bajamos el siguiente número, que es el 0. ¿Cuántas veces nos cabe el 5 en el 20? 4, claro que sí. 4 por 5, 20. Y esto nos da 0. O sea que el resultado es 64. El carro de Bonifacio, su velocidad máxima son 64 millas por hora. ¿Ok? Eso simplemente fue un problema de fracciones. Calculamos la fracción de un número entero, en este caso el 80. Perfecto. Continuemos. Aquí se nos viene otro problema interesante. Tenemos que el paquete de vacaciones a Cancún para la familia de Mandy cuesta 7,800 dólares. Si lo compran con más de 3 meses de anticipación, obtendrán un descuento del 15%. ¿Cuánto pagarán si logran el descuento? Bueno, este es un problema de porcentajes. ¿Cierto? Entonces sabemos que el monto total es este. Y hay que averiguar cuál es el 15% y luego deducirlo, luego sustraérselo, restarlo. Para saber cuánto pagarán luego del descuento. Empecemos. Bueno, como ya sabes, entonces hacemos una regla de 3. 7,800 representa el 100% del costo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese 15%? Ese 15% va abajo porque las unidades se miran a sí mismas. Y arriba tenemos el término desconocido. Como ya vimos anteriormente, para averiguar el término desconocido, simplemente multiplicamos los dos que se cruzan y luego eso lo dividimos por aquel que cruza la X. Entonces, por ahora nos queda que X va a ser igual a, hagamos la línea, 7,800 multiplica 15 y esto lo vamos a dividir entre 100. Bueno, por eso me gusta primero expresar las operaciones, así como están acá, 7,800 multiplicado 15, en lugar de inicialmente o directamente hacer la multiplicación. ¿Por qué? Algunas veces las operaciones se presentan con estas oportunidades de hacer cosas muy simples. Entonces, sabemos que vamos a dividir entre 100. ¿Cierto? Y aquí tenemos un número que tiene varios ceros. Entonces, cuando dividimos un número así por 10, 100, 1000, 10,000, lo único que hay que hacer es cancelar la misma cantidad de ceros arriba y abajo. Si lo que está sucediendo es multiplicación en la parte de arriba. ¿Ok? Si hay sumas, eso no se puede hacer. En este caso se puede porque hay una multiplicación. Bueno, entonces, ¿de qué estoy hablando? Eso es de lo que estoy hablando. Este 0 lo cancelo con este 0, este 0 lo cancelo con este 0 y la operación que me queda en realidad es que X es igual a 78, porque cancelamos estos dos ceros, que multiplica a 15. Y abajo nos quedó, ¿qué? 1. Como es dividido entre 1, si quieres lo escribes, si no, no, yo no lo voy a escribir. Bueno, pero no hemos terminado, ¿cierto? Vamos a multiplicar 78 por 15. 5 por 8, 40, van 4, 5 por 7, 35 y 4, 39. Ahora por 1, 8 por 1 y 7 por 1. Sumemos 0, 17 o a 1, 11. Entonces, lo que sabemos es que ese 15 por ciento está representado por 1,170 dólares. Ese es el 15 por ciento de 7,800. O sea, es un descuento sustancial. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto van a pagar? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es, cambiamos el color. Sabemos que el costo es 7,800 y se van a ahorrar 1,170. Entonces, hacemos una resta. 0 menos 0, 10 menos 7, 3. Esto ya no es un 8, sino un 7. 7 menos 1, 6. Y 7 menos 1, 6. O sea, que el costo ahora va a ser de 6,630 dólares en lugar de 7,800. Por ese descuento que lograron por comprar el tiquete tres meses antes. Otro problema de porcentajes que lo resolvimos utilizando una regla de tres. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a orden de operaciones. Para esto vamos a usar el acrónimo PEMDAS. Pero vamos a tener muy en cuenta que la multiplicación y la división están al mismo nivel y la división y la sustracción están también al mismo nivel. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque cuando tenemos multiplicaciones y divisiones, como están al mismo nivel, simplemente hacemos lo que primero encontramos de izquierda a derecha. Por ejemplo, según PEMDAS, en esta primera expresión, 3 que multiplica 4 más 2 menos 15 dividido 3. Entonces, según PEMDAS, lo primero que hay que hacer es resolver el paréntesis. Entonces, vamos a resolver el paréntesis, ¿cierto? Que es este. Entonces, queda que 3 va a ser igual a, perdón, que esto va a ser igual a 3 que multiplica, ¿cuánto es 4 más 2? Eso es 6. Y el resto se escribe tal y como está. Bueno, no tenemos exponentes, o sea que ahora seguimos con multiplicaciones y divisiones. Pero, como no hay un orden establecido para esto, lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces, nos encontramos primero esta multiplicación, que es 3 por 6, 18, menos 15 dividido 3, ¿qué es cuánto? 15 dividido 3 es 5. Y ahora simplemente hacemos la resta. 18 menos 5 es igual a 13. Bueno, ahora hagamos la segunda para el video y mira a ver si eres capaz, utilizando PEMDAS. Listo, vamos a utilizar otro color para este. Entonces, empezamos con el paréntesis, la P de paréntesis, ¿cierto? Entonces, nos queda que esto es igual a 6 dividido 2, que multiplica 2 más 1, ¿es cuánto? Esto es 3. Bueno, entonces ahora tenemos multiplicación y división, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer primero? Como están al mismo nivel, en la misma categoría, hacemos lo que nos encontremos primero de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que primero nos encontramos? La división, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 dividido 2? 3. ¿Qué multiplica a 3? ¿Cuánto es 3 por 3? 9. ¿Ok? 9. Bueno, ahora hagamos la última. Aquí, bueno, en realidad no tenemos un paréntesis. Esto es una multiplicación porque no hay operación dentro del paréntesis. Entonces, primero no hay paréntesis, luego no hay exponentes. Multiplicaciones y divisiones hacemos primero de izquierda a derecha. Entonces, primero nos encontramos esta multiplicación. Entonces, tenemos que es 5 más 2 por 10, 20. Menos esta división, ¿cierto? Porque primero se hace multiplicaciones y divisiones. 6 dividido 3 es 2. Ahora, sumas y restas. Perfecto. ¿Cuánto es 5 más 20? Este es 25 y aquí seguimos con esta resta, menos 2. Y 25 menos 2 es igual a 23. ¿Ok? Perfecto. Esta es una operación sencilla. Esto es un problema sencillísimo, pero ten muy presente PEMDAS y que las multiplicaciones y las divisiones están al mismo nivel y las vas a hacer de izquierda a derecha. Si primero te encontraste una división, cuando vas de izquierda a derecha, haz primero la división. ¿Ok? Perfecto. Sigue conectado. Bueno, ahora vamos que Fátima es campeona de tiro al arco. Tres quintas partes de sus tiros dan en el blanco. Si Fátima tira 30 veces en todo el torneo, ¿cuántas veces falló? Bueno, aquí es un problema muy parecido a uno de los primeros que vimos hoy. Tenemos que calcular una fracción de un número entero. ¿Y eso cómo se hace? Multiplicando, ¿verdad? En este caso multiplicamos 30 por las fracciones tres quintos. Tres sobre cinco. Y estas tres quintas partes son las veces que da en el blanco. Pero nos están preguntando cuántas falló. Entonces primero vamos a ver cuántas veces dio en el blanco. Recordemos que las fracciones se multiplican el número de arriba por el número de arriba y el número de abajo por el número de abajo. Entonces 30 por 3 es igual a 90. 5 por 1 es 5. Y 90 dio 5. Pues hagamos la división aquí y aprovechamos y practicamos. ¿Cuántas veces está el 5 en el 9? Una vez. 5 por 1 es 5. Restamos. Esto da 4. Bajamos el que sigue que es el 0. ¿Cuántas veces nos cabe el 5 en el 40? 8 veces. 5 por 8 es 40. Y ahora llegamos al final de la división. Entonces ella dio en el blanco 18 veces, ¿verdad? Pero no nos pregunta cuántas veces dio en el blanco, sino cuántas veces falló. Entonces miramos la diferencia, ¿cierto? 30 menos 18, que fue cuando dio en el blanco. Eso nos va a dar el número de veces que falló. Bueno, entonces tenemos que 10 menos 8 es 2. Esto ya no es 3, sino 2. 2 menos 1 es 1. Falló 12 veces. Y dio en el blanco 18 veces. Pero la respuesta para nuestro problema es cuántas veces falló. Falló 12 veces. ¿Ok? Perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.